Llegamos a la estación de los Vianes, acá en Isul. Vamos a ver qué hay. Allá, por allá hay un parque de cactus, dicen. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá da mi información de turismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá pueden probar todo lo que se come en esta ciudad de Isul. Acá pueden remojar, acá pueden meter los pies. Vamos a ver. 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 Estos son todos los sitios que se puede visitar. Por acá secos. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.